Ya está con nosotros el maestro Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Bien, muy bien, Ricardo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí sufriendo un poco con la red, pero ya estamos. Qué bueno, qué bueno. Oye, Ricardo, hoy quiero referirme a un documental que está en Netflix, que me pareció fascinante por las implicaciones que tiene en relación a la ética y la política, a la propia historia de nuestro continente en el siglo XX. Y desde luego a un tema que voy a sugerir, que es el de la banalidad del mal de Hannah Arendt. El documental se llama Otos Corseni en España. ¿Quién fue Otos Corseni? Otos Corseni llegó a ser una de las principales figuras del nazismo, miembro de la CSS, teniente coronel de la CSS, y una de las personas de mayor confianza de Hitler. ¿Cómo ganó esta confianza? Bueno, él fue el encargado primero del rescate de Mussolini en 1943, y luego se infiltra entre las tropas de los aliados en la batalla de las Ardenas, como soldado británico y norteamericano, él y otros nazis, y enloquecen a estas tropas al final de la guerra, que fue una de las ofensivas nazis más importantes en el 44 y en el 45, pero se infiltra, cambia información, cambia guías sobre la defensa, y al término de la guerra, él se entrega, es juzgado en Dajau, pero no se le imputan cargos. Sin embargo, permanece preso y un día se fuga, ayudado por la CIA. Subrayo, ayudado por la CIA, claro. Y ahora voy a contar más sobre el tema de la CIA y el nazismo. Y de ahí se va a España, lo acoge Franco, la dictadura franquista, se vuelve un empresario exitosísimo en España, se vincula al gobierno de Juan Domingo Perón, incluso se llegó a rumorar si había una relación sentimental con Eva Perón, pero... ¡Wow! Todo, sí, toda una historia. Pero no solo la historia de este hombre queda ahí, sino que, posteriormente, empieza a asesorar a grupos, primero, musulmanes, para un atentado contra Israel, participa también en el desarrollo de la energía nuclear en Egipto, durante el gobierno de Nasser, pero lo copta, pero en 1960 hay que acordarnos que el Mossad captura a Eichmann, ¿sí? Y lo llevan a Jerusalén, lo juzgan y lo ahorcan. Bueno, temiendo seguir el mismo destino, este Skorzeny, es cooptado por el Mossad para deshacer la red de científicos que participaban en el desarrollo de ojivas nucleares en Egipto. Y el hombre murió de cáncer en 1975, pero como tantos otros nazis, no fue llevado a juicio. Y esos nazis no fueron llevados a juicio porque fueron utilizados por la CIA y por distintos estados en el mundo para determinados cometidos de estado. Es el caso de Barbie, del general Barbie, que llevó a asilarse en Bolivia y que fue el principal asesor del operativo contra el Che Guevara, pero no solo eso, fue uno de los vínculos más importantes entre el gobierno de Bolivia y Pablo Escobar Gaviria. Finísimas personas todos, entonces. Finísimas personas, pero esto precisamente nos lleva a un tema que discutimos y discutimos en distintos planos, que es la relación entre política y delito a partir de lo que un estado entiende como su propia razón. Es decir, eso es la razón de estado. Operar hasta el límite de lo posible para sobrevivir como estado y como gobierno. Es un tema fascinante en el mundo de la política. Desde luego, esto tiene implicaciones éticas para cualquier estado, para cualquier gobierno. ¿Cuál es el límite de la razón de estado? Es una pregunta que no nos podemos dejar de hacer, ¿sí? Claro. Y que permanentemente reaparece en todos los gobiernos del mundo. Y que cerracen sus límites, ¿no? También. Claro, pero cerracen sus límites que son muy delgados, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite o cuál es la frontera que debe de asumir la razón de estado? Es una pregunta que nos debemos de hacer y que atraviesa también la teoría política. Ayer precisamente leía un ensayo muy interesante sobre Carl Schmitt y todo el decisionismo político que tiene que ver con esto. Pero un segundo tema que derivo del primero es precisamente este maravilloso libro de Hannah Arendt que escribe cuando va a cubrir el juicio de Eichmann en Israel, ¿sí? Y que el libro se llama Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal. ¿Qué plantea Hannah Arendt en este libro maravilloso que invito a leer a todos nuestros radioescuchas y televidentes? Pues uno de los libros más extraordinarios de Hannah Arendt, con todo un carácter periodístico y filosófico al mismo tiempo. Que bueno, que la proximidad entre el bien y el mal es muy estrecha. Que no hace falta este mal radical que pensó Kant, la idea del mal radical en Kant, para que el mal aparezca. Y precisamente estos hombres como Eichmann o como tantos otros nazis no eran, entre comillas, propiamente criminales. Eran hombres que amaban a su patria, que la defendían, que defendían a su familia. Pero fueron capaces de mandar alrededor de seis millones de judíos al matadero. Fueron capaces de iniciar una guerra que tuvo costos humanos de más de cuarenta millones de personas. Más costos económicos, costos políticos, porque los resultados de la Segunda Guerra Mundial no solo es en materia de muertos. Es la reconfiguración geopolítica de Europa que tuvo costos... No, consecuencias tremendas. Bien, consecuencias tremendas. Entonces, es un documental verdaderamente interesante, que nos debe de invitar a reflexionar más allá de lo anecdótico. Claro. Estas relaciones entre ética y política que no podemos dejar de problematizar, que no podemos dejar de pensar como ciudadanos. ¿Sí? Oye, pues qué buena recomendación. Está en Netflix y lo podemos encontrar con qué título, Juan Carlos. Se llama Otos Corseni en España. Es un documental de Pedro de Chávez y de Pablo Azorín. Ya, aquí ya lo tengo, ya lo puse en mi lista porque creo que es importantísimo. Fíjate que este tema de la CIA me trajo a la mente, pues estos tratos que hace con el propio crimen organizado actualmente, ¿no? Con el narco, con muchos grupúsculos de delincuentes para obtener información de otros delincuentes más grandes y espiar a los propios ciudadanos. Pues es todo un universo tremendo, este, laberíntico, Juan Carlos. Bueno, pensemos simplemente en el caso de los talibanes. ¿Quién armó a los talibanes? Claro, claro, claro. Estados Unidos. Sí. Así es. ¿Y quién les dio el armamento que tienen los talibanes, no? Bueno, aquí en México hay muchos ejemplos, ¿no? Muchas armas de las que han utilizado el crimen organizado, pues precisamente ha sido, ¿no? Claro. Por vía a la CIA, ¿no? Y los testigos protegidos, cómo se usan, cómo se perdonan crímenes, pero no solo la CIA. Tú sabes que el Vaticano no solo fue un pilar fundamental del holocausto, la iglesia católica fue un pilar activo del holocausto, no solo en Europa del Este. Bueno, el silencio del Papa, ¿no? Frente al holocausto, pero también tuvieron un desempeño activo en precisamente el flujo de nazis. Eso se llamó precisamente la ruta de las ratas. Uf, durísimo. Así se llamaba la ruta de las ratas. Entonces, salían de Alemania muchos nazis a través del Vaticano, pasaban por el Vaticano, eran protegidos por el Vaticano y de ahí se distribuían, pues en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Y no estamos hablando de criminales menores, si le estamos hablando de grandes criminales del nazismo. Claro. Sí, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando te enteras de esas historias, aunque haya pasado mucho tiempo, no dejas de estremecerte, de cuestionar qué es lo que se mueve en las entrañas del poder. Y eso es tremendo. Se mueven cosas muy sucias, muy oscuras, pero es parte de la razón de Estado. Así es. Eso es lo terrible, eso es la razón de Estado. Y eso es lo que hay que reflexionar y cuestionarlo. Nos preguntan, ¿cómo se puede localizar este documental? Otto Scorseni en España, ¿no? En España, así es. El hombre más peligroso de Europa. Ese es el subtítulo de este documental, que lo pueden encontrar en Netflix. Yo ya lo tengo en mi lista. A ver si hoy mismo, o si no, el fin de semana me lo echaré, porque vale muchísimo la pena. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. ¿Te gusta Queen, Juan Carlos? Mucho, claro. Incluso el otro día estuve leyendo y viendo en YouTube todo este periodo que vivió en Mumbai, antes Bombay. Claro. Fred Mercury, ¿no? Y era de origen par sí. Eso es muy interesante. Entonces estuve viendo un documental sobre este periodo de la infancia de Fred Mercury. Sí, maravilloso. Eso se nota mucho también en la película. Yo también, ese era un tema que yo no conocía, ¿no? De pronto lo ves totalmente inglés del Reino Unido, ¿no? Pero sí, hay un antecedente bien interesante. Claro. Y bueno, te preguntaba yo esto porque hoy a las 8 de la noche la universidad organizó un concurso de rock en homenaje a Queen y hoy a las 8 de la noche pasa esta final. Son 10 bandas las que grabamos entre lunes y martes y pues altamente recomendable para todos los fans de Queen a las 8 de la noche en el 18.1. Ah, en el 18.1, bueno, lo voy a ver porque sí, desde luego, bueno, yo era, no sé si niño todavía cuando estuvo Queen en Puebla. Claro. Yo tenía 3 años, man. Ni cómo hacerle. Te llevo como 20, sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Digo, niño, niño tampoco. No, ya no era niño. Entonces era un jovenzuelo. Era un jovenzuelo, pero me acuerdo muy bien de todo lo que provocó Queen, ¿eh? Todo lo que provocó. Desde luego, no lo fui a ver, pero me acuerdo muy bien de todo lo que pasó. Así es. Pues nos vemos al ratito a las 8 de la noche para ver esta final de el Rockwap 2021 en el 18.1 de Televisión Abierta en el 118 de Megacable. Y recordarles que también lo vamos a pasar por Facebook, ¿no? Estén atentos a las redes sociales, ahí lo pueden ver. Y el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, haremos la premiación de los tres primeros lugares. El primer lugar se lleva 10 mil pesos, el segundo 6 mil y el tercero 4 mil pesos. Que, pues, no quedan, no caen nada mal. Yo tuve la oportunidad de ver a las bandas, buenísimas bandas. Y además me gustó mucho cómo se reinterpreta a Queen, ¿no? Este, pasa el tiempo, son nuevas generaciones, le sigue gustando Queen. Pero bueno, pues le dan su repasada y su relectura y eso es buenísimo. Nos vamos a un corte y regresamos. Juan Carlos, un gran abrazo. Gracias y buen día a todos. Gracias. Gracias.